Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia De Forlí a Reyo Emilia con un camino de 229 kilómetros, la etapa más larga del Giro 100 Con una perspectiva muy buena para los equipos de sprinters Pero como siempre el camino largo es un camino fácil, un camino fastidioso, a veces peligroso Porque uno no logra concentrarse del todo con el calor y los kilómetros que avanzan Pero que parece que no se acaban nunca A final de cuentas una fuga de tres hizo la fiesta Firzanov, Marcato y también Mirko Maestri estuvieron ahí adelante Marcando la diferencia, más de 220 kilómetros casi en esa fuga Y a final de cuentas es el equipo del Quick Step Floors el que se enfila El que realmente hace la vida más fácil para el mejor sprinter en este momento Que se llama Fernando Gaviria Pero hubo un susto en el camino porque a poco menos de 20 kilómetros Maxi Richese se desprende del grupo de trabajo por un pinchazo Y hubo un poco de preocupación para que no pudiera regresar al lado de Fernando Gaviria Sin embargo, el argentino recupera el aliento, llega y acompaña a Fernando para esta tripleta de victorias Que le están dando una historia diferente al ciclismo colombiano Estas son las palabras de Fernando Gaviria Yo lo hablo Max, Brahma tengo un pinchazo Entonces llega un poco de temor porque sabía que es una de las piezas más importantes para mí para el sprint Entonces me entra como la preocupación de que llegue muerto o no llegue con las piernas suficientes Pero creo que mostró que está en una gran forma y lo ha hecho estupendo, lo ha hecho perfecto Y hoy me ha hecho ganar una victoria más Afortunadamente para todos los líderes de clasificación general El día pasó desapercibido, claro en las piernas no Pero en cualquier acontecimiento negativo sí Y Nairo Quintana hizo una jornada tranquila, siempre bien protegido Hay que destacar esa labor del Movistar hasta el final Ahora tendremos la etapa 13 en Tórtona con poco menos de 170 kilómetros Una etapa completamente llana en donde otra vez Colombia puede aspirar a una victoria Será la cuarta para Fernando Gaviria, usted que piensa, mande sus buenas vibras Que viajan millones de kilómetros a la distancia para que el hombre tenga mañana otra vez la opción de la victoria Desde Reyo Emilia, Georgina Ruiz Sandoval para Bicigoga.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!